Buenas, hasta la casa de Ale, por favor, que me invitó a tomarme una choco y... Pará, pará, pibe, que arranca el podcast de coso. ¿Cuál? ¿Cómo cuál? Willy Pancho el podcast. La rompe, boludo. Vos fumás. Continuando con el Willy Pancho el Big Podcast, vamos a anunciar las fechas del deforme tour. Dale nomás. Domingo 22 de septiembre en Plaza de Talar, Tigre. Domingo 6 de octubre en C.C. Raíces, San Miguel. Sábado 2 de noviembre en Panda Rojo, Capital. Sábado 9 de noviembre en Estación 1857, Bulogne. Sábado 23 de noviembre, Club Los Siles, Capital. ¿Nos veremos en alguna? Dale, venite. Pará, está escupiendo tú el micrófono. Me chupa tres veleros, Willy. Soy Pancho el Pato. Uf, tremendo. Las que se vienen. Sí, viste, y bueno, ¿y vos qué haces en mi auto? Ah, este no es el remis que pedí. No, maestro, soy de Libre y de Perro, fundacionperringo.com. Te iba a preguntar el nombre de una calle y terminaste subiéndote al auto. Ah, nada que ver. Perdón. Pará, pará. Vení, ¿vos le ves más cara de Joaquín o de Pedro? Pará, vos no sos el de Wild Fair, sos el de... ¿есто tu espías? Falda.